Propone Arturo Núñez intenso programa de obra pública para reactivar el empleo. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio. Ante empresarios de la industria de la construcción, el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Arturo Núñez Jiménez ofreció impulsar un agresivo programa de obras públicas para reactivar el empleo, y prometió que el presupuesto público se utilizará para financiar el desarrollo, no para enriquecer a unos cuantos. Va a haber obra pública, y nos tienen que ayudar los constructores de Tabasco a que se concrete y se materialice por su propio beneficio y por el empleo que tenemos que generar en el Estado, dijo. Invitado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Tabasco, José Ventura Madrigal Priego, anunció que en las áreas más sensibles de la administración pública, como obras públicas, colocará a personas con probada e intachable conducta. Voy a reclutar a los mejores tabasqueños en las áreas más sensibles, aquellas que se prestan más a conductas indebidas la contratación de obras públicas, adquisiciones y manejo líquido de fondos y valores. Ahí voy a buscar gente de intachable probidad reconocida en Tabasco, remarcó el candidato de la izquierda. Tampoco vamos a concentrar la obra pública en un solo grupo o en una sola constructora, va a tener preeminencia todo el gremio de la industria de la construcción. Hay mucho por hacer en materia de infraestructura, como dar mantenimiento a la red carretera y ampliarla, resolver la vialidad de la capital del Estado, recuperar la idea de los centros integradores, construir plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, rellenos sanitarios, hospitales y modernizar los mercados públicos. La obra pública debe ser el detonador de la demanda y activar la economía del Estado, y criticó a la burocracia que se han convertido en obstaculizadora del desarrollo. Prometió que hará una revisión, en términos administrativos, de los trámites que se requieren para echar a... Prometió que hará una revisión, en términos administrativos, de los trámites que se han convertido en el centro de la construcción.